la defensa, al general Luis Cresencio Sandoval y al de Marina, al mirante Rafael Ojeda, que el presidente de México felicite al crimen organizado por apoyarlo electoralmente. Bueno, de alguna manera también admite Lili Tellez que perdieron electoralmente en las pasadas elecciones del 6 de junio, pero si realmente tienen los pelos de la burra en la mano, que los muestre, aunque yo tengo otros datos, fíjate el tamaño del cinismo de los panistas, quien está señalado por tener vínculos con el crimen organizado es un panista como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el que fue superpolicía de Calderón durante la guerra contra el narcotráfico está en el bote en Estados Unidos, precisamente acusado de pactar con el crimen organizado, así que por donde me la pongan, y si en determinado momento necesitaban algo, con lo que inicié el programa, querido César, querido Ramiro, Gustavo Madero dice que la alianza opositora fue decepcionante desde el pan, y que si meten una licuadora a Marco Cortés, a Lito Moreno y a Jesús Zambrano, no saca un Superman, sino un Frankenstein. ¿Con qué reflexión cerramos esta noche, Ramiro? La oposición ya lo sabíamos, la oposición no sirve para nada, no tiene liderazgo, no tiene rumbo, es como la cumbia, no tiene cuerpo ni tiene corazón, dice la canción, o sea, se acabaron. Es excesivamente ridículo que a estas alturas del partido quieran jugar con las mismas reglas, es más, nosotros no nos están pagando los 60 mil millones de pesos que le pagó en publicidad Peña Nieto a todos los medios, no necesitan pagar cuates que son carísimos para darles estrategias, no necesitan darles neuromarketing, no sé, no sé qué usted es como burro, no necesitan ese tipo de cosas, simplemente necesitan sentarse, aceptar que fueron derrotados, y que tienen que construir un proyecto a largo plazo, o sea, para una generación, la oposición en esa circunstancia no va a tener, no va a ganar ningún espacio, porque la gente está harta de ello, y conforme se vayan revelando el robo del siglo, conforme se vaya revelando el gigantesco robo al erario que ellos produjeron, que ellos aprobaron, es extremadamente difícil y que la situación pueda mejorar para ellos en el corto plazo, que se tienen que ir todos ellos, aunque yo diría, lo dije en un tuit, soy muy sincero, por favor Alito, Naranjo, Marco Cortés, quédense para toda la vida de líderes del PAN, del PRI y del PRD, eso nos ayuda a la cuarta transformación a seguir profundizando los cambios, mientras ustedes sean los líderes de esos partidos, nosotros les vamos a seguir echando porras, por favor sigan ahí, Alito no te vayas, te lo pido de corazón, Marco Cortés no te vayas, o sea, en mi grupo ni siquiera fueras líder de grupo, cabrón, no sé quién te puso ahí, te digo que es como la vaca en el tejado, no se sabe cómo semejante animal llegó tan alto, y pues ahí estamos, viendo cómo se va desintegrando la oposición, qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar mi querido Vicente, qué va a pasar mi querido César, no va a pasar absolutamente nada porque no tienen respuesta, o sea, se montaron en un carro que ellos construyeron y cuando se dieron cuenta, ese carro no servía para nada, y tan caro que le salió mi querido Vicente. Por favor, te pido por favor mi querido Ramiro, que me guardes un poquito de cuerda para un último comentario que te voy a pedir después de escuchar a César Gutiérrez Priego, mi querido César, así las cosas. Vicente, lo que pasa es que qué puedes esperar de ideologías tan distintas, es lo que yo le explicaba a la gente, a ver, el decir, nosotros tenemos que buscar al candidato que tenga oportunidad de ganar la morena, perfecto, el día de mañana quiero ver cómo le van a exigir a ese candidato ganador por haber votado, que era él que tenía posibilidades para ganar la morena, si tú votaste por un proyecto que ni siquiera conoces, que no tienes la mayor ni la menor idea, ni sabes qué es lo que va a buscar hacer, cuál es su ideología política ni cómo lo quiera manejar. Pero aparte, ¿cuándo tú vas a ver que gente de extrema derecha, con gente de extrema izquierda, con gente supuestamente de centro, puedan llegar y tener la misma ideología de cómo manejar las cosas? Nos queda claro que aquí el mayor beneficiado fue el PAN, porque era el que llevaba la batuta, por así decirlo, y que lo que fue el PRI fue, trató de buscar el no desaparecer, y el PRD, digo, yo pensé que me iban a dar ese regalo después de, imagínate, Arrasa Morena, el Cruz Azul campeón, dije, todavía me van a dar de regalo que el PRD va a desaparecer, pero bueno, se salvaron apenas con las uñas. ¿Pero qué es lo que te demuestra? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es, si me explico, lo que van a buscar? ¿De qué forma van a ponerse a trabajar? Incluso ya lo hablábamos en el otro programa, cómo el presidente les tiró la primera piedra y varios de ellos que yo inmediatamente... La verdad es que las propuestas de reformas que tendríamos que hacer, no necesitamos tantos diputados, con la mayoría simple que la tenemos, no tenemos mayor problema. Pero el último de los casos que necesitábamos hacer algo de fondo, pues utilizamos al PRI, digo, no sería la primera vez, porque a la gente tanto que se asombra, se dice y habla, todas las reformas que se llevaron a cabo por parte del presidente de la República, todas fueron votadas también por el PRI. Entonces, yo lo que quiero ver es que los políticos que tenemos en México, que no tienen ideología y que buscaron unirse para tratar de ganarle al proyecto de la Cuarta Transformación, pues simple y sencillamente quedaron en ridículo, que rever que va a pasar después, cuando la molestia de la gente que votó por candidatos que no conocían, se dé, y entonces veremos que en las próximas elecciones, como bien lo dice Ramiro, ojalá sigan estos dirigentes, ojalá siga Lili Tellez haciendo, este, mandando chats, este, tweets todo el día, porque nos va a seguir demostrando que no solo no trabaja, ella fue electa para que representara una ideología de transformación y cambio por parte de Morena, y pues ahora ella está en el PAN, pues simple y sencillamente demuestra que no tiene ni siquiera la ideología para poder haber estado en un propio político, ¿no? Pero en todos lados se cuecen habas, ya que estamos hablando de Alito, de Mequito...